Según cifras entregadas por Migración Colombia a corte del 31 de octubre del año 2019, revelan que de 1.630.903 venezolanos se encuentran viviendo en Colombia. Norte de Santander es el segundo receptor de migrantes. Después de Bogotá, este departamento tiene el 11.23% del total con 183.215 personas. La población migrante se reparte en esta zona de frontera en las ciudades de Cúcuta, 92.864, Villa del Rosario, 36.706, que reúne la mayor cantidad de personas en esta condición, Itibú, 8.276, Pamplona, 7.527, Los Patios, 6.928, Chinacota, 5.862, Ocaña, 4.731, El Zulia, 3.219, Ábrego, 2.987, Puerto Santander, 2.098, El Tarra, 1.837 y Erran, 1.126.